Música Hola, ¿cómo están? Nosotros preparados para brindarles una nueva emisión de Trenes por Siempre con noticias ferroviarias, nacionales e internacionales. Materfer, fábrica de material ferroviario. BRF, una empresa del Grupo Rogio. CEN Ingeniería, SRL, Ingeniería y Obras Electromecánicas, llave en mano. MIF-SA, Metalúrgica Industrial Ferroviaria, Sociedad Anónima. APDEFA, Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos. Usted está en Panorama Nacional. Después de seis meses de ocurrida la paralización de las obras de reforma correspondientes a la estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi de la línea Roca, fueron retomados los trabajos de elevación definitiva de los andenes 1 y 2, tareas que se realizan mediante la financiación de un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. A raíz de la obra se produjo la modificación de los horarios en los servicios, por lo cual sugerimos a los interesados consultar el sitio de internet indicado en pantalla. El gobierno de la provincia de Santa Cruz y la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio informaron que luego de transcurrido un lustro de estar paralizada, se puso en marcha una segunda locomotora diésel hidráulica marca FAUR para el transporte de carbón. Esto se debe al incremento de producción de la empresa minera estatal y por las intensas nevadas que azotan la zona sur de Argentina, que generó un mayor tráfico de carbón a trasladar por vía férrea, circulando un convoy diariamente hacia el puerto santacruceño de Punta Loyola. La empresa concesionaria privada Ferrovías, operadora de la línea Belgrano Norte, anunció que desde el martes 6 de agosto agregó más servicios en horas de mayor demanda. Con el cambio de horario, de lunes a viernes, los convoyes que unen Retiro y Granburg circulan cada 15 minutos, mientras que en el horario Valle es cada 20 minutos. Por otra parte, y también en horario Valle, los servicios que continúan desde Retiro hasta Villa Rosa circulan cada 30 minutos, mientras que después de las 18, las prestaciones se realizan cada 20 minutos. Los domingos y feriados, la espera es de 45 minutos aproximadamente, hacia ambos sentidos. Otro cambio importante es que el último tren parte de Retiro hacia Villa Rosa a las 23.30, en tanto que el último servicio a Sabuloñi lo hace a las 23.55. Por haber contenido asbesto en alguno de sus componentes hace cuatro años, fueron retirados de circulación de la línea C del subdeporteño operado por Emova los trenes japoneses fabricados por Itachi conocidos como Nagoya Series 5000. En la actualidad, luego de ejecutadas tareas específicas desde esa vestización en dichos convoyes, tres de estas formaciones retornaron al servicio en la mencionada línea. La Ley de Bases se aprobó a fines de julio, luego de modificaciones en la Cámara de Diputados, habiéndose reglamentado la primera parte de la legislación que se hizo efectiva mediante el Decreto 695-2024 para avanzar con la reforma del Estado propuesta por el presidente de la Nación, Javier Milei. En ese marco, contempla las privatizaciones o concesiones de varias empresas públicas, entre las cuales se encuentran Belgrano Cargas y Logística y la Sociedad Operadora Ferroviaria. El 5 de agosto fueron detenidas por la Policía Federal dos personas por robar cables en cercanías de la estación Bécar de la línea Mitre. Los materiales sustraídos ya fueron reemplazados y el servicio funciona normalmente. En la misma línea hubo un intento de robo de cables durante el mediodía del 7 de agosto en la estación Retiro, siendo detenido por personal policial un individuo que fue sorprendido en plena acción ilícita. Emova, empresa concesionaria de la red de subte y pre-metroporteños, publicó su primer reporte de sustentabilidad, brindando información sobre sus acciones para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, mediante iniciativas vinculadas a la educación, el cuidado del ambiente, la inclusión y la diversidad. En sus dos primeros años, Emova adoptó mejoras que permiten reducir el consumo energético y gestionar adecuadamente los residuos. Gracias a esos esfuerzos, la línea H se encuentra certificada bajo la norma ISO 14001. En términos de eficiencia, la tecnología IGBT, es decir Insulated Gate Bipolar Transistor, de las formaciones, permite obtener un recupero energético de aproximadamente el 30%. A su vez, el mecanismo de ralentización automática de las escaleras mecánicas, que se activa cuando no son utilizadas, reduce el consumo energético en un 35%. La instalación de tecnología LED logra optimizar el gasto de electricidad en luminarias en aproximadamente un 41%. Además, lleva entregados más de 500 insumos tecnológicos en desuso y alrededor de 10.000 kilogramos de materiales reciclables a organizaciones de la sociedad civil. Por otro lado, la compañía es miembro activo de organizaciones internacionales como la UITP, Alamis y Comet, con las que intercambia experiencias y buenas prácticas con el sector de transporte público. El gobierno nacional abandonó la construcción de los tres apeaderos para el tren de pasajeros entre las estaciones caseros de la línea San Martín y Aedo de la línea Sarmiento, dijo el ex intendente del municipio de Morón, Martín Sabatella, que junto con el intendente actual, Lucas Gui, recorrieron las obras. Asimismo, Sabatella manifestó que junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kichilov, y al intendente, Lucas Gui, vamos a seguir trabajando para lograr culminar esta tan necesaria obra para los vecinos y vecinas de Morón y de la zona oeste del conurbano bonaerense. En la provincia de Chubut, Oscar Mancilla será el nuevo gerente del viejo expreso patagónico La Trochita, desestimándose así la asunción de Luis Seri, tal como había trascendido. Belgrano Cargas y Logística anunció licitaciones para la compra de insumos y realización de obras para el mejoramiento en 30 kilómetros de vías de la línea Urquiza. Los trabajos forman parte de un proyecto más amplio, financiado con fondos del Mercosur, que fue ratificado el año pasado y que abarca una obra total de mejoramiento de vías de 210 kilómetros. Fue cancelado el proyecto para habilitar el servicio metropolitano entre Santa Fe y Laguna Paiva, fundamentando tal decisión la falta de apeaderos y estaciones que debía realizar la provincia. Los coches que oportunamente habían sido reconstruidos completamente con esa finalidad, retornarán a la línea Belgrano Sur. La medida fue resuelta en una reunión de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, en la que estuvieron presentes autoridades de la Secretaría de Transporte. Por su parte, desde la provincia de Santa Fe, informaron que se trata de un servicio prioritario, razón por la cual buscarían una solución con las autoridades nacionales para poder concretar dicha prestación. Durante la jornada del 5 de agosto al mediodía, llegó una de las duplas del tren turístico solar de la Quebrada de Humahuaca a la estación Tilcara, iniciando así una serie de viajes de marcha blanca, para luego habilitar los servicios comerciales con pasajeros entre volcán y dicha estación. En la línea Urquiza, operada por la empresa concesionaria privada Metro Vías, que circula entre la porteña estación Federico Lacrosa y General Lemos, en la provincia de Buenos Aires, se implementaría en septiembre el nuevo sistema de pago con tarjetas de débito y luego se sumarán otros métodos, mediante la reciente publicación del decreto que habilita el uso de nuevos medios de pago, además de la tarjeta SUBE que continuará vigente. El texto oficial detalla que la medida se tomó tras la realización de distintas mesas de trabajo entre la Secretaría de Transporte, el Banco Nación, el Banco Central, Nación Servicios y los representantes de distintos proveedores de medios de pago, especialmente aquellos con sistema de transferencia inmediata. Se realizó el traslado de la locomotora diésel eléctrica marca General Motors modelo GT22 CW número A905 desde caseros de la línea San Martín hacia el taller Remedios de Escalada de la línea Roca. Dicha unidad atractiva había sido enviada desde la citada línea en 2017 para servir en la línea San Martín entre las estaciones Pilar y Cabred con coches Fiat Concord para andén elevado, tarea que desempeñó hasta marzo de 2020, quedando luego inactiva por una avería usándose como fuente de repuestos para las máquinas de igual marca y modelo en números A901 y A924. Se desconoce si será reparada. Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad Frontera, fábrica de durmientes en Dolores, provincia de Buenos Aires Mercobial y Zabavisa, más de 30 años construyendo futuro Unión Personal Superior Ferroviario Usted está en Panorama Internacional La Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, ALAF, auspicia este segmento. Para potenciar sus procesos de operaciones, gestión logística e infraestructura, la empresa F-Trenes de Chile firmó un acuerdo de colaboración con la firma Deutsche Bank, operadora ferroviaria alemana que aplica sus conocimientos en ese país y otras naciones del mundo. El mencionado convenio busca aprovechar la experiencia brindada por Deutsche Bank y poder aplicarla ENEFE Trenes de Chile. El gobierno de Gustavo Petro avanza en su plan de recuperar los ferrocarriles en Colombia, razón por la cual ya está abierta la primera licitación. Se trata de uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del gobierno que abarca desde La Dorada hasta Chiriguaná, aspirándose a que de aquí a 2026 queden concesionados aproximadamente 1.800 kilómetros de vías férreas. Comienza la operación de pruebas de la cápsula Urban Loop cerca de París, con 10 unidades que comenzaron a transportar a los visitantes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. La línea de 2 kilómetros entre Montigny-Le Bretonné, operada por el grupo Keolis, proporciona conectividad entre un estacionamiento y una zona para aficionados. Dicha línea posee una capacidad diaria declarada de hasta 5.000 personas y está previsto que continúe en funcionamiento durante 17 meses. Esto fue todo por ahora. Gracias por acompañarnos. Síganos en las redes sociales, pero no se olviden de poner me gusta y suscribite. Gracias por ver el video.